Acusan a Karol G de querer copiar a Shakira. Revelan la nueva guerra entre Shakira contra Gerard Piqué y su ex-suegra, por lo que ha escuchado Milan y Sasha. Sale a la luz una nueva infidelidad de Gerard Piqué con una cantante española mientras estaba con Shakira. La separación de Shakira y Gerard Piqué continúa siendo un tema de conversación y el motivo de generación de titulares. A pesar de que han pasado más de dos años desde que la pareja anunció su ruptura, las revelaciones sobre lo que sucedió entre ambos y las razones por las que habrían tomado la decisión de tomar caminos diferentes siguen saliendo a la luz. Esta vez se trata por una presunta infidelidad por parte del exfutbolista en la cual no tendría que ver Clara Chía y que lo dejó en el ojo del huracán nuevamente. Se ha revivido el escándalo de una situación que se habría llevado a cabo antes del engaño que se volvió mediático en su momento. Medios internacionales están vinculando a Gerard Piqué con Yola Berrocal, una estrella de la televisión española 16 años mayor que él. Yola Berrocal es una conocida personalidad de la televisión española quien ha participado en programas como Gran Hermano, Hotel Glam y La Casa Fuerte. Berrocal y Gerard Piqué habrían mantenido encuentros sexuales en 2010, un año crucial ya que fue el mismo en el que Piqué y Shakira iniciaron su famosa relación. Antes de contar lo que sucedió en aquella noche de pasión entre Gerard Piqué y Yola Berrocal, tengo que contextualizar un poco para comprender datos claves de esta presunta infidelidad. Shakira y Piqué se conocieron en el año 2010 durante el festival Rock in Rio y después volvieron a coincidir grabando el videoclip del Waka Waka. En ese momento surgió la chispa entre los dos, tanto que Gerard Piqué reconoció en una entrevista que escribió a Shakira con excusa de saber cómo era la temperatura de Sudáfrica. Es así como comenzaron a tontear por chats. En ese momento la colombiana estaba con Antonio de la Rúa y es bien sabido que Gerard Piqué tenía novia con quien estaba comprometido y era la española Nuria Tomás, hija de un millonario empresario de España. Gerard Piqué y Shakira tuvieron su primer encuentro íntimo en los camerinos de los futbolistas del Mundial 2010. Sin embargo, fue hasta en enero del 2011 que Shakira decide romper su relación con Antonio de la Rúa y en marzo de ese mismo año es cuando Piqué y ella oficializan su relación. Pues bien, teniendo la cronología muy clara voy a contarles toda la historia de la infidelidad. Cuando ganan el Mundial de Sudáfrica, los chicos de la selección española celebran su victoria en una conocidísima discoteca de la capital. En esa discoteca estaba Yola Berrocal. No era la primera vez que coincidía con Gerard Piqué porque la cantante ya había estado en muchas otras fiestas de futbolistas en las que también pasaron muchas cosas. En esa fiesta, en esa discoteca, varias personas presenciaron cómo Yola Berrocal y Gerard Piqué se dieron varios besos en público justo en los inicios de su romance con Shakira cuando se estaban conociendo, aunque no tenían ningún tipo de compromiso básicamente porque Shakira estaba envuelta en otra historia con Antonio de la Rúa. Así que Gerard Piqué decidió liarse con Yola Berrocal esa noche. Aquí entra la parte más turbia de la historia. Gerard Piqué, un día antes de ganar el Mundial de Sudáfrica, estuvo íntimamente con Shakira prometiéndole que ganaría el Mundial para invitarla a salir. Y al día siguiente, por la noche, se acuesta con Yola Berrocal. Es así como nos podemos dar cuenta el tipo de hombre que es Gerard Piqué, un adicto al sexo literal. Por lo que se sabe, esa no fue la única noche en la que tuvieron sexo Piqué y Yola. En anteriores encuentros también se habían dado unos besos muy apasionados que pudieron ver más personas. Y el catalán ya estaba en pareja oficial con Shakira. Definitivamente, el que Shakira se haya separado de Gerard Piqué fue un favor de vida. Un hombre infiel nunca cambia. Ante esto, Yolanda Berrocal rompió el silencio y habló de su aventura con Gerard Piqué. No lo voy a negar, esto me ha sorprendido mucho. Lo que pasa es que nunca he hablado de estos temas de mi vida privada. Sí que he hablado, pero de esto no jamás, dijo Yola Berrocal. Definitivamente, el conflicto persigue a Gerard Piqué a donde quiera que vaya. Desde las fuertes críticas por la organización de la Copa Davis, hasta las situaciones de su vida privada, pasada y presente. La permanente disputa entre las fanaticadas de Shakira y Karol G ha vuelto a avivarse luego de la participación de la bichota en los MTV VMAs 2024 el pasado 11 de septiembre. ¿Pero por qué fue la pelea de los seguidores de Shakira con los de Karol G? Tal como ha pasado, después de que hicieran la colaboración en la canción TQG dedicada a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA, los fieles seguidores de Shakira acusan a la compatriota de querer copiar sus bailes, su ropa, su estilo, sus videos y todo lo que posicionó hace un par de décadas la cantante Shakira. Pero desde el fandom de Karol G responden con fuertes calificativos, alegando que Shakira ya habría pasado de moda, que está muy vieja y que no acepta que llegó la bichota a reemplazarla en todo. Como parte de los números musicales de la ceremonia, Karol G subió al escenario para interpretar algunos de sus éxitos más recientes como su tema Si antes de hubiera conocido, con el cual hizo bailar a todos los presentes. Karol G lució un estilo muy similar al que llevaba Shakira a inicios de los años 2000, puntualmente en el video y presentaciones de la canción Suerte. Además, el torso muy descubierto y los movimientos de cadera. Pero aparte de la vestimenta y de los movimientos, los fanáticos de Shakira y de Karol G discutieron porque justo para esta presentación en los MTV VMAs, la presentación de Karol G tuvo un punto en el que buscó a Taylor Swift para que bailara su canción, un acto que los Shakira y fans tacharon de poco original y forzado y aprovecharon para recordar que durante la ceremonia pasada Shakira no tuvo la necesidad de ir a buscar a Taylor porque la puso a bailar y a cantar desde el escenario. Como ustedes saben, Shakira acusó a Hacienda de Machista en una carta que envió la semana pasada al diario El Mundo. La carta de Shakira sorprendió muchísimo porque ella decide publicarla cuando ya nadie recuerda la condena de la cantante, que aceptó la pena, la pagó y se evitó un largo juicio. Pero se ha revelado que Shakira publicó esta carta por venganza a los Piqué Bernabéu. Según la prensa catalana dice lo siguiente. Shakira escribió la carta contra Hacienda, pero en realidad era una carta contra Gerard Piqué. Señalan que la cantante insistió hasta tres veces en que ella venía a Barcelona los años 2012 y siguientes para mantener encendida la llama con su nuevo novio, el exfutbolista Gerard Piqué. Una excusa para no querer reconocer que residía formalmente en Barcelona. La tesis de la colombiana es que no se instaló en Cataluña hasta que nació su segundo hijo, Sasha. Según la prensa, esta versión no cuela. Y por eso Shakira admitió el delito, porque vivía en Barcelona no por gusto, sino por amor. Un amor no correspondido, según dijo la propia Shakira, que se siente traicionada en el corazón y en el bolsillo. La venganza de Shakira tiene un solo motivo. Cree que la madre de Gerard Piqué y el mismo Gerard siguen criticándola por delincuente confesa, incluso lo hacen delante de sus hijos sin el mínimo respeto durante las vacaciones. Shakira se ha llevado una sorpresa este mes de septiembre. Los hijos de Shakira y Piqué han pasado parte de las vacaciones con la familia paterna y a la vuelta a Miami, Shakira oye algún comentario que le ha incomodado e incluso la ha chocado. Comentarios de sus hijos que escucharon de su abuela y de su padre, y son detalles que la han llevado a escribir la famosa carta que se publicó. Shakira quiere reivindicarse delante de sus hijos, quiere dar explicaciones, quiere que quede claro que ella no tiene ni manía a España ni a Cataluña. Aparte, Shakira escogió el periódico El Mundo porque es el que le tiene más tirria a la familia de Piqué. Shakira se dio cuenta cómo Gerard y sus padres criticaban la línea editorial anti-catalana y amarilla del mundo y dijo, pues yo la carta la envío a ese diario, que les joderá más. Ustedes saben que Shakira vivió 12 años con esta familia y conoce perfectamente sus puntos débiles. Según las fuentes cercanas a los Piqué Bernabéu, también dijeron lo siguiente, Shakira no puede dejar de obsesionarse con sus ex ni en Miami ni en Marte. Pobre mujer. Y bueno, hasta aquí llegamos con el final de este video. Yo espero que les haya gustado y si fue así, por favor regálame tu like. También déjame saber tu valiosa opinión aquí abajito en los comentarios. Yo soy Adriana Tobal y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.